Buenos días, buenos días. Los saluda Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia en este inicio de semana, lunes 4 de noviembre. Saludamos, como siempre, también a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país, de igual manera, gracias por su preferencia. Estamos en Telecable Canal 44 acá en el oriente del estado de Michoacán y en Maxi Cable Canal 31 también en el oriente del estado de Michoacán y parte del estado de México. Saludamos por ahí a todos nuestros amigos de El Oro Estado de México, del estado de México, Valle de Bravo, Tlacomulco y acá en Michoacán, pues a toda la región nororiente del estado de Michoacán, desde Tlalpujagua, que está, permanece allí con los brazos abiertos para recibirlos en la feria de la esfera. No dude en visitar Tlalpujagua y pues resulta que se ha retrasado la llegada de la mariposa monarca, tenemos entendido en Angangueo y Ocampo. Se espera para esta semana estar ya recibiendo. Se habla de poca mariposa que se ha visto en este año. No sé si sigan los problemas allá en la Unión Americana y Canadá con sus agroquímicos y demás y en muchos casos han estado desapareciendo ciertas flores con las que se mantiene la mariposa monarca. Este mundo, ¿no?, que no entendemos que debemos de respetar la naturaleza. Saludamos a Angangueo, a Ocampo, a El Paso, Aporo, Cengio, Contepec, Venta de Bravo, también nos siguen, gracias, Marabatío, Aporo, Cengio, Epungio, Zincingareo, San Lorenzo, Irimbo, Zitácuaro, Jungapeo, Tuxpan, Ciudad de Hidalgo. Estamos llegando a todas estas poblaciones. Gracias por su preferencia allá en el Oro, donde se entra a Michoacán. Hoy, lunes 4 de noviembre, vamos a felicitar a las personas que celebran su onomástico este día. San Carlos, a todos los carlos por Carlos Borromeo. Amantio, Porfirio, Nicandro, Modesta. Felicidades a todos los que están cumpliendo años. Llámenos por teléfono. Con gusto les damos un saludo. La gente que nos ve en Estados Unidos, llámenos por teléfono. Quiere felicitar a algún ser querido. Bueno, pues llámenos o tiene alguna denuncia. Puede también grave su mensaje allí a través de WhatsApp en el microfonito. Alguna denuncia que quiera hacer. Con gusto la podemos compartir con las autoridades para que pongan, se pongan a trabajar en algunos temas. Pues, alumbrado público, banquetas, drenajes, servicio de agua potable. En fin, lo que usted vea mal puesto por ahí, llámenos. Están los teléfonos abiertos para ustedes. Dan certeza a catedráticos. La Universidad Michoacana entrega nombramientos definitivos. Continúa proceso para actualización de asignaturas. Se empleó concurso de oposición para ganar las materias. Pues esto es muy bueno porque estarán los más preparados al frente de grupo. Aquí nos unen muchos objetivos en la Universidad Michoacana y a mí me gustaría seguir caminando con ustedes como amigos y como compañeros, dijo Yaraví, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estos cambios nos exigen a seguir trabajando para generar las condiciones más idóneas y dar atención a las necesidades de la comunidad universitaria. Javier Cervantes Rodríguez, secretario general. Enhorabuena para esta institución educativa de Michoacán, bueno, ¿qué más tenemos? El Ayuntamiento de Morelia rinde su informe de estado de origen y aplicaciones de los recursos públicos correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal. Hoy aparece detallado en la voz de Michoacán para todos los que nos siguen allá en la capital del estado Morelia. Bueno, pues acá cuando menos hasta el momento no tenemos reportes de que haya habido pérdidas humanas en esta semana de todos santos y muertos. Se habla de saldo blanco, cuando menos acá en el oriente del estado de Michoacán. Bueno, pues con grandes resultados, la gira de trabajo por Europa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que el puerto de Lázaro Cárdenas y los parques industriales de la isla de La Palma y del Bajío son ideales para el asentamiento y puesta en operación de empresas suecas interesadas. Se tiene también el tema de la conectividad y las energías limpias. Pues con buenas noticias llega el gobernador desde Europa. Yo creo que es lo más importante que haya generación de empleos estables para Michoacán. Y esto pues ayudará también a las exportaciones a Europa porque pues dependemos mucho de las exportaciones a Estados Unidos principalmente y si se diversifica pues todos salen ganando. Todos salimos ganando y en especial los michoacanos. Bueno, el propio gobernador dijo que Michoacán es líder en exportaciones agropecuarias en México. De cada tres dólares que se comercializan en Estados Unidos. Uno es del estado de Michoacán. Bueno, reporta policía a este protección civil saldo blanco en Pascuaro en la zona oriente. El presidente de Zitácuaro plantea una opción B, un corredor turístico sobre el epidóptero Juan Antonio Isláhuac, presidente de Zitácuaro. El santuario es una asignatura pendiente que tenemos desde finales del 2021. Hay una gran ilusión. Zitácuaro lo merece porque es un lugar donde llega la mariposa monarca. Hay que recordar que el primer hallazgo de la especie se dio en Zitácuaro. Ha sido considerado un festival internacional porque ha venido personas de muchos países, artistas de distintos lugares. Ojalá se considere porque debe de haber algo igual en Ciudad de Hidalgo. Ustedes saben, Cerro de San Andrés siempre llega allí la mariposa monarca. Cumple 24 años la labor de conservación. Vigilan monjas en la choque. Las dominicas han cuidado que dicha especie se mantenga y estudian cómo aprovecharlo de forma beneficiosa. Bueno, se le achacan muchas propiedades y luego puede ser que sí sea efectivo o que no, pero mientras es y no es, pues una sobreexplotación del ajolote o del achoque, pues no nos beneficia a nadie. Bueno, recuerde la voz de Michoacán tiene todos los lunes la semana política por Maquiavelo. Trae de todo allí en la voz de Michoacán, adquiérala hoy y manténgase informado. Bueno, quien dice, Juan Pablo Celis está sentenciado por la posición interna de Morena a dejar la dirigencia estatal o bien separarse de la diputación local y del control económico del Congreso. Bueno, hay una de dos, ¿verdad? Le están pidiendo ahí. Hoy viene todo esto en detalle. Y recuerde la voz de Michoacán, trae todo lo de sección policiaca y de este, pues nota roja que le llaman. Tiroteo deja dos muertos en la presa de los Reyes. Bueno, los accidentes de tránsito, pues siguen a la orden del día. Un vehículo embistió a tres peatones y motociclista. Los primeros murieron en el lugar y el último en un hospital, en la carretera Santiago-Atacheo. Tres, tres peatones fallecieron, que qué lamentable. ¿Qué más tenemos? Pues, sí hay, como siempre, muchos accidentes de tránsito y balaseados. Afortunadamente, y tocamos madera, en Sitzio, tan muerto a un sujeto, un sujeto a su pareja sentimental. Chocan con palmeras, hay un muerto en Tacámbaro. Quedan dos prensados en un choque. En Agpatzingán, violencia, dos muertos y tres heridos. Dos menores alcanzados por las balas, que nada tienen que ver. Híjole. Todo esto voy a hablar en detalle en la voz de Michoacán. Y crece la producción con aumento de 10.4% en los primeros nueve meses del año. Michoacán se ubica en la segunda posición nacional entre los productores de toronja. Sí, Michoacán ya tiene varios años siendo primero o segundo lugar en producción de toronja. Por eso la importancia de esta visita que hizo Europa. Ojalá se traiga ahí algún contacto el gobernador para tener maquinaria de punta, para darle valor agregado a todos los productos agrícolas, sobre todo frutícolas y hortalizas. Europa tiene mucha maquinaria y hay una que, por ejemplo, Suiza, ya lo hemos dicho, da créditos hasta 15 años, claro, con el aval del gobierno del Estado Federal. Y, pues, esto ayudaría a aprovechar hasta las cáscaras de las frutas, ¿eh? Por ejemplo, en perfumería, la cáscara de limón, de toronja. Se hacen extractos para perfumería. Olvídese que son comprados en cualquier parte del mundo. ¿Por qué no? Decíamos aquí hacer perfumes de alta calidad, sobre todo que tengan fijadores muy buenos. Se pueden vender a muy buen precio en todo el mundo. La toronja, el limón. Y repetimos, desde la cáscara de estas frutas. Y, pues, no se diga los néctares, jugos, en tantas cosas que se puede utilizar lo que se produce en Michoacán, dándole valor agregado. Dándole. Bueno, pues, indignación popular, arrojan lodo a los reyes de España, allá en Valencia. Bueno, pues, todos tenemos la culpa, todos en el mundo, estos huracanes y lluvias intensas, pues, no son más que la cooperación que hacemos ustedes, yo y todos. Consumir tanto producto procesado y contaminar con tanto plástico, ¿no? Pues, nada, que el deporte sigue sin ver la suya. Checo Pérez quedó en onceavo lugar, o décimo lugar. Onceavo, parece, no alcanzó ni siquiera un punto. Y Verstappen, pues, se va, se les fue y se les fue. Y ganó el primer lugar. Así es que Checo, no sabemos si se ha renovado su contrato para el año que entra, aunque lo tiene firmado. Se ve complicado, Liga de Italia, o no sabemos si fue el, sus mecánicos. Parma, Genoa, hoy en la Liga de Italia, a las once treinta, Empolicón contra Como, a las once treinta, también Lazio contra Cagliari, todo esto de la Liga Italiana, a las trece cuarenta y cinco, Celta-Getafe, en la Liga de España, a las catorce horas, y Fulham-Bretford, a las catorce horas. Norcorea del Norte, ¡ah, caray! Logró su tercer título al vencer en los penales 4-3 a España en sub-17 femenil. Mike Verstappen sigue siendo el rey, piloto neerlandés, retomó hegemonía al coronarse en el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo. Es mi mejor carrera, fue increíblemente importante ganar el Interlagos, porque de cierta forma estaba esperando perder, perder puntos. Pues prácticamente va a ser nuevamente campeón, con un segundo lugar, que las próximas grandes premios, que todavía faltan cuatro parece, algo así, o tres, con unos cuantos puntos repite como campeón en este año Verstappen. Checo se muestra optimista, el mexicano Sergio Pérez, que acabó un décimo en el lluvioso y accidentado Gran Premio de Sao Paulo, declaró, vamos a ver si tenemos alguna imagen de Checo por ahí, declaró, a ver, en el circuito de Interlagos, que ojalá las tres últimas carreras sean positivas su lucha por el campeonato, lucha por el campeonato, en referencia al de constructores, ya que, pues ahí él también cuenta, para sumar puntos, ayer no sumó ninguno, es un compañero, ya que su compañero Verstappen, que se exhibió este domingo, dio un más que importante paso en su afán por ganar un cuarto título seguido. Ha sido un fin de semana con sentimientos mezclados, y hoy nos faltó algo de suerte, nuestros neumáticos estaban muy fríos en la salida, lo que nos limitó bastante, y luego paramos justo antes de la bandera roja, por lo que estuvimos siempre en el sitio equivocado desde el comienzo. Manifestó Checo, nacido hace 34 años en Guadalajara, Jalisco. Tuvimos unas cuantas buenas batallas allá afuera, pero era bastante difícil adelantar. Las condiciones fueron mixtas durante toda la jornada, con la lluvia, bueno, pero pues es para todos. Bueno, a ver, lástima pues, que al último, pues lo que se necesita es ganar puntos, ¿no? El ya merito ya no, ya no existe, no debe existir allí, el ya merito. Aunque sí han sido circunstancias a veces ajenas al piloto Checo Pérez. Dan gala a su belleza, a ver, vamos a ver, nos decían que México había ganado, no. Propósito de Miss Universo 2024, la Ciudad de México se llevó a cabo la gala de Catrinas, donde la representante que participaron en el certamen de belleza se hicieron como Catrinas. Dicho evento se llevó a cabo en el Colegio de las Vizcaínas, en el corazón de la capital azteca, las mujeres más bellas del mundo, quienes ya están listas para formar parte de la 73 edición de Miss Universo, abrazaron las tradiciones mexicanas del paisaje del certamen de esta edición, luciendo vestidos espectaculares, tocados alucinantes y maquillaje artístico alusivo al Día de Muertos. Bueno, en exclusiva hay algunos de los mejores posados de la reseña de belleza, Perú, Brasil, Venezuela, España, República Dominicana, Cuba, México, entre otros. Bueno, no sé, por ayer alguien me dijo que una de Ciudad de Hidalgo había ganado algún premio de belleza, ustedes saben que ya ahora hay muchos festivales y premios de belleza, los más importantes pues es Miss Universo y Miss Mundo, vamos a investigar de qué se trata, ¿no? Vámonos a un breve corte y regresamos con notas, a ver, tenemos aquí algo de la voz de Michoacán en su edición digital, Harris promete el fin de la guerra en Gaza, en Michigán, donde el voto árabe es clave, el voto árabe en Michigán es clave para decantar la balanza el martes a favor de los demócratas. En una balacera de Morelia murieron dos personas, varios balazos en la presa de los reyes de Morelia y un herido, ya lo habíamos comentado, pues sí, ¿qué más tenemos? El 63% de los internatos mexicanos buscaron hacer un altar por el día de muertos, bien, ¿qué más tenemos? de información, fallece Cassius, el cocodrilo más grande del mundo, se cree que tenía 110 años, ¡ay caray! a ver, abre ahí la imagen, a ver si aparece completo, ¿no? a ver, vamos a ver, fallece Cassius, el gran reptil falleció de causas naturales en un centro de animales en Australia, donde llevaba 37 años allí, el cocodrilo más grande del mundo, 5 metros con 40 centímetros de largo y cerca de una tonelada de peso, falleció en el noreste de Australia, indicó este sábado el parque de animales donde vivía cautivo, bueno, era muy mayor y se cree que vivía más allá de lo normal para un cocodrilo, ahí tenemos esta imagen impresionante, ¿no? ahí su cuidador, qué valiente, ¿no? se cree que tenía más de 110 años, fue bautizado como Cassius en honor al legendario boxeador Cassius Clay, que luego cambió su nombre por el de Mohamed Ali, ah pues sí, fue desbancado por Lolon, un cocodrilo filipino que mide 6.4 metros de longitud, y pesa una tonelada con 75 kilos, es el que queda ahora, Lolon, es de Filipinas, bueno, pero ya falleció Lolon en 2013, así es que Cassius se quedó nuevamente con el liderazgo de ser el más largo, el más grande cocodrilo, descanse en paz, hoy inicia el pago de pensiones, de apoyos, del bimestre, noviembre, diciembre, vamos a ver si por ahí encontramos el calendario, en 8 días también se abre la beca, el registro de la beca Rita Acetina para secundarias, aquí estaremos anunciando, y dándoles orientación a los padres de familia, estén pendientes, de hoy en 8 se inicia, para que vayan a sus centros del bienestar más cercano, y que en enero ya comiencen a recibir su beca, los estudiantes de escuelas oficiales de nivel secundaria, y para el año siguiente se abrirá a primaria y a jardines de niños o preescolar, vamos a irnos a un corte, tenemos ya, fuimos con las internacionales, no, ah bueno, nos toca internacionales breves, para que usted esté bien informado, partidarios de Evo Morales retienen a 200 militares en Bolivia, miles de personas conmemoran en Irán la toma de rehenes de la embajada de Estados Unidos en 1979, ciudad pakistaní de Lahore, cierra escuelas primarias por la contaminación, hijo, no se veía a cuatro metros, imagínense, el efecto a la salud, negativo, miles de personas protestan en Londres, pidiendo agua más limpia, Harris y Trump, en último esfuerzo por conquistar los votantes, pues ya el día de mañana es la votación, estamos a como hoy, 8, 4 de noviembre, murió Mirta Baravalle, fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, con temor a políticas más duras en Estados Unidos, migrantes se reencuentran en frontera con México, una treintena de muertos en un accidente de autobús, en un accidente de autobús en la India, en más información, erupción del volcán en el este de Indonesia, deja una decena de muertos, Evo Morales acusa al gobierno de Bolivia, de desestimar su propuesta de diálogo, murió a los 91 años, Quincy Jones, genio de la música y del entretenimiento, Israel cancela oficialmente cooperación con la agencia de la ONU, para los refugiados palestinos, mal mensaje de los israelíes, a ver qué respuesta tiene la comunidad internacional a esto, porque este es un presagio de que se agudice más ahí el problema judío-palestino. Y nos vamos con el Excelsior, el diario de la vida nacional, y uno de los más importantes de América Latina. Bien, ¿qué tenemos? El día de hoy murió Quincy Jones, decíamos reconocido compositor y productor de Michael Jackson, Frank Sinatra y otros, era un experto en esto. Bueno, vamos con, Chainbaum rechaza que INE pida 13 mil millones de pesos para elección judicial, están duplicando, Chainbaum dijo que el INE está duplicando la cifra inicial, y aseguró que la elección judicial se puede hacer con menos recursos. Pues a ver ahora, vamos a ver, ¿no? Solicitará 13 mil millones de pesos para elección judicial. Bien, pues ya, Claudia Chainbaum, la presidenta, había celebrado la luz verde que el INE había dado para la elección judicial, pero ahora, pues dice uno, 13 mil millones de pesos. Pues a ver qué, qué dice el INE, porque nadie se las cree. Registro para beca de Rita Cetina, abrirá a partir del 11 de noviembre, de hoy en 8. No hay afectados por DANA en Valencia, en España, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Veracruz, asaltan y secuestran al religioso, ya fue liberado, ya no se respeta nada. Elecciones de Estados Unidos, voto latino, será determinante otra vez. Las elecciones de origen hispano se distribuyen en los estados claves como Michigan, Pensilvania, ahí donde Harris y Trump han hecho campaña de forma constante. Inicia noviembre con 221 muertos el fin de semana. ¡Uy, qué caray! Ven en el Congreso sufragios fantasma, señalan a morenistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la oposición señala que legisladores votaron aunque no estaban presentes está como cuando votan los difuntos, ¿no? Cierre por parte de la Benito Juárez de la Plaza México y Estadio, divide en opiniones, pues sí se quedarán sin espectáculos, ¿no? Si no atienden la combinación que hace ahí el gobierno de la Benito Juárez y tienen razón, si no hay seguridad, pues más vale prevenir. Vamos a un corte y regresamos con notas regionales y estatales, vamos a la cotización del dólar esta semana, este principio de semana y al pronóstico del tiempo. ¡Entérate! La construcción del paso superior vehicular del fraccionamiento Villas del Pedregal registra un avance del 67% y beneficiará a más de 124.000 personas. Esta obra permitirá optimizar la movilidad para la entrada y salida del fraccionamiento más grande de Latinoamérica, que cuenta con un tránsito vehicular de más de 29.000 unidades al día. La accesibilidad universal en la zona del Bajo Puente para peatones, ciclistas y personas con discapacidad dará solución vial a un problema que por más de 15 años no había sido atendido. Identifica los signos de alarma del dengue. Si tienes fiebre, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, fatiga, sangrado en encías, nariz, heces u orina, hasta una irritabilidad constante, podría ser dengue. La atención a tiempo salva vidas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Michoacán es mejor. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío Número 7 se desplazará sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Será reforzado por una nueva masa de aire frío que en interacción con una vaguada polar con la corriente en chorro polar y con una línea seca sobre Coahuila. Ocasionará lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y Tamaulipas y lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste y norte del país, además de rachas de viento intensas en Chihuahua y Durango y rachas muy fuertes en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, todas con tolvaneras. Asimismo, se mantendrá el descenso de temperatura en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, con probabilidad de caída de nieve o agua nieve durante esta mañana en las sierras de Sonora y Chihuahua. Asimismo, se prevé oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas y puntuales fuertes en Guerrero, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de lluvias y chubascos en el occidente, centro y oriente del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. En tanto que la onda tropical número 30 se extenderá al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, sin afectar México. Finalmente, se mantendrá el ambiente vespertino cálido en la mayor parte de los estados del país, así como ambiente caluroso en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Gobierno de México. Feria Regional de Todos los Santos, Ciudad Hidalgo, Michoacán. Presentaciones musicales en el foro de espectáculos. 25 de octubre, Grupo Pesado. 26 de octubre, Sonora Dinamita. 27 de octubre, Los Tucanes de Tijuana. 31 de octubre, Los Chonics. 1 de noviembre, Bambel Record de Cruz Lizárraga. 12 de noviembre, Alejandra Guzmán. 13 de noviembre, Teo González. 8 de noviembre, El Mimoso. 9 de noviembre, Liberación. 10 de noviembre, Bronco. Ciudad Hidalgo, te espera. Feria Regional de Todos los Santos. 2024. Hidalgo, juntos avanzamos. Se encienden las luces y Tlalpujagua te espera con los brazos abiertos. Admira y adquiere las mejores piezas de esferas y adornos navideños. Además, disfruta de la gastronomía, música y toda la alegría de su gente. No lo pienses más y disfruta con tu familia uno de los pueblos mágicos más hermosos de todo México, donde comienza la magia de la Navidad. Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor. No, 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 ¡Es mejor! Las tradiciones de Ciudad Hidalgo son el alma que conectan con nuestra comunidad. Un legado que conecta desde el presente hasta el pasado. Ya está todo listo, el 25 de octubre al 10 de noviembre. Ven y celebra con nosotros en la Feria Regional de Todos los Santos, en donde habrá música, antojitos y sorpresas para toda la familia. No te lo pierdas, te esperamos con los brazos abiertos. Será una fiesta inolvidable. Soy Julia Mendiola, señorita Hidalgo, 2024. Vas por buen camino. Ir manejando. Caer en un bache. Puede poner en riesgo tu vida, además del daño para tu automóvil. Hoy, gracias al sistema multianual, 665 kilómetros de carreteras en todo el estado tienen mantenimiento permanente asegurado hasta 2027. Es decir, constantemente recarpeteamos y limpiamos los caminos para que sigan siendo funcionales y seguros. Cumplimos con nuestra tarea. Michoacán construye. Michoacán es mejor. En Prepa Hidalgo nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y estamos preparados para el futuro. Por eso es que te invitamos a ver nuestras nuevas instalaciones en Cuauhtémoc Sur 66, justo frente a la Casa de la Cultura de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Desde el jardín principal es muy sencillo llegar a nuestra nueva casa. Solamente hay que tomar Cuauhtémoc Sur. Caminas tres cuadras y llegarás a la Casa de la Cultura. Justamente enfrente se encuentra la Prepa Hidalgo. Te invitamos a que nos visites. Nos va a dar mucho gusto que seas parte de nuestra comunidad. ¡Ven y vive la Prepa! El gobierno de Michoacán impulsa la certificación de la producción de aguacate para reconocer a productores que se comprometen con prácticas agrícolas responsables. Esta certificación da certeza al aguacate michoacano para lograr una comercialización a nivel global. Todo el proceso de la certificación es automático, público y transparente, lo cual inhibe cualquier posible acto de corrupción. Michoacán es mejor. Seguimos recordándoles, recuerden que aquí en Papelería del Centro, en el mismo edificio de TV Monarca, esta Papelería del Centro que tiene el servicio de impresión, de invitaciones sociales para bodas, 15 años, cualquier evento social. De igual manera, impresión de recordatorios para difuntos, aniversarios de difuntos. Tenemos en minutos, le hacemos una copia de su fotografía, hasta doble carta en 18 pesos en alta calidad. Carta, doble carta. Venga con nosotros aquí a TV Monarca, en el centro de Ciudad Hidalgo, en Papelería del Centro. Saludamos a Alma Rosa Aguirre, a Lilia Piñón, Griselda Barrón, Silvia Montoya, Joss Morales, Karime Mansur, a Bucio Bet, José Luis Tapia Soto, y a Carnitas Tom en Irimbo. Carnitas Tom, ahí está el teléfono para que usted pida presupuesto para sus banquetes, comida, reuniones sociales. Carnitas Tom en Irimbo. Vamos a poner ahí un momento la... ¿Qué día se estará pagando la pensión para adultos? A ver si la tenemos por ahí. A ver, ¿dónde están las llaves? A ver, primero. A ver, primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La accesibilidad universal en la zona del Bajo Puente para peatones, ciclistas y personas con discapacidad dará solución vial a un problema que por más de 15 años no había sido atendido. La atención a tiempo salva vidas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Michoacán es mejor. El miércoles, letra B, 5 de noviembre. No sé cuántos días por ser feriado, yo creo, se retrasó el pago hasta el día 4, el día de hoy. Así es que hasta el lunes y martes estará depositándose a la letra G, 11 y 12. Ya en la semana les iremos dando todos los demás depósitos. Pueden tomar una foto ahí. Este, ¿tienen la grande? No, la, a esa mera. Tómenle una foto, a ver, ustedes están viendo allá en casita donde se encuentren. Tomen una foto a la pantalla y ahí están los días en que se les va a depositar la pensión para adultos descapacitados. Así es que un retraso de tres días por feriado. Así es que ya está. Es el último pago de este año. Ya está depositándose a partir de hoy a la letra A. Mañana letra B. Bueno, ¿nos vamos a dónde ahora? Al dólar. ¿Mande? Al dólar. ¿Cómo amaneció en el aeropuerto esta mañana? A usted se lo pagan a 19.60. Y si usted va a comprar dólares se lo venden a 20.36. Sube ligeramente unos centavitos el dólar. Se lo pagan a 20.36. Y si usted va a vender sus dólares se lo pagan a 19.60. Pues sigue subiendo ahí ligeramente el dólar con estos días previos. Pues ya ve que cuando no es por asuntos internos es por cuestiones externas del país. Ahorita que porque son las elecciones en Estados Unidos se está subiendo el precio del dólar. Bueno, pues ya mañana sabremos. No, mañana pasado. Por ahí. Desde mañana se sabe en el mismo día quién gana las elecciones en los Estados Unidos. Y esto hace que haya volatilidad en el dólar. En el peso mexicano. Bien, vamos a continuar con más información. Vamos a ver qué nos dicen de la mañanera hoy. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Así es que nos vamos ahora a notas de corte regional y estatal. Saludos a Frayín Alcántara, a Juana García. Saludos a Ana Chacamacho también. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal 44 y Maxi Carabelle, canal 31. La mañanera, a Juana García. Bueno, Morelia hace más calor que acá en el oriente y hoy el mosquito dengue, pues se van adaptando. Antes nada más se veían estos zancudos o moscos en tierra caliente que eran muy, este, con su veneno a la hora de picar, pues enfermedades que llevaban hasta la muerte. Hoy hay algunas, hay vacunas también. Bueno, la Secretaría de Salud de Michoacán invita a familias a combatir el dengue desde el hogar, manteniendo los patios limpios y lavando con jabón y cepillo las piletas, tinacos y cisternas, así como los floreros y recipientes que acumulen agua para evitar la producción del mosco aedes. Además, es necesario que los tinacos, cisternas, tinas, cubetas y tambos que almacenan agua se mantengan tapados o volteados al piso para prevenir los criaderos de mosquitos. Es importante que en las inmediaciones de la vivienda y en los jardines se poden paso y retiren la maleza, así como llantas, envases, aparatos y cacharros. La Secretaría de Salud recuerda que a la población que el dengue es un padecimiento causado por un virus que se transmite a las personas tras la picadura del mosquito portador de esta enfermedad y que sus síntomas son fiebre arriba de 38 grados, dolor de huesos intenso, dolor de cabeza, náuseas y erupciones en la piel. En caso de presentar alguna sintomatología es importante no automedicarse y acudir de inmediato a los centros de salud más cercanos para recibir atención médica de emergencia. Mantengamos limpio. 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 el atractivo para toda la familia, adultos mayores, niños, jóvenes, hay juegos para todos, y hoy pues esta semana dura más el tiempo de diversión en cada uno de los juegos, ahí vaya y compita a ver qué tan potente es su golpe. Un ambiente totalmente familiar, hoy con Ferifer, que los espera este lunes, allá nos veremos el día de hoy, estaremos en Ferifer, en la Feria de Todos Santos. Bueno, en otra información, en Michoacán apertura vuelo de volaris con Monterrey, a ver, para las personas que viajan al norte, en plan de negocios o de descanso, Michoacán sigue conectándose con el mundo, y tras el esfuerzo y gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a través de la Secretaría de Turismo de Michoacán, dependencia encabezada por Roberto Monroy García, el día de ayer se aperturó el vuelo de volaris Morelia Monterrey. Esta conexión aérea conecta el alma de México con la Sultana del Norte, con cuatro frecuencias a la semana, que incluye los días lunes, miércoles, viernes y domingo, saliendo de la capital michoacana a las 4 de la tarde con 25 minutos, para aterrizar en Monterrey a las 5 de la tarde con 5 minutos. Así es que rápido se llega a Monterrey. Este nuevo vuelo, destacó Roberto Monroy, fortalecerá la conexión, visitas y derrame económica en la entidad. En 2023, en Michoacán se registraron más de 30 mil turistas de Nuevo León, quienes dejaron una derrame económica de 40 millones de pesos. De igual forma, el titular de la política turística en la entidad enfatizó Polaris Transporta, el 69.13% de los turistas que llegan al Aeropuerto Internacional de Morelia, seguido por Viva Aerobús con el 14%, Aeroméxico con el 7% y American Airlines con 5.5%. Eso habla de la importancia de la Plaza Aérea de Michoacán. La gestión de esta nueva frecuencia y negociaciones se dieron desde el mes de abril en el marco del Tianguis Turístico de México en Acapulco, Guerrero, entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y las Líneas Aéreas Volaris. Monterrey es un mercado importante para el alma de México, Michoacán, y tanto para el turismo como para los negocios. Bueno, pues ya rápido usted puede estar ahí, que en media hora, máximo una hora, estar ya en Monterrey. Bueno, pues ya después de haber concluido su gira, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la directora general para las políticas comerciales, Ministerio de Comercio y Cooperación Internacional de Estocolmo, Camila Melander, acordaron fortalecer vínculos para la cooperación comercial entre Michoacán y Suecia. En reunión de trabajo como parte de su gira en Europa, el mandatario intercambió información sobre políticas y estrategias para la atracción de empresas extranjeras en Michoacán. Se analizó la situación geopolítica del Estado y del país sueco como parte de su ruta de trabajo, que se inició para promover inversiones en zonas con potencial para el desarrollo industrial. El mandatario promovió el puerto de Lázaro Cárdenas, así como los parques industriales de la isla de La Palma y del Bajío, para el asentamiento y puesta en operación de empresas suecas interesadas, por lo que se acordó ampliar los vínculos de comunicación con el gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de establecer canales de cooperación en la materia. Pues esperemos que pronto ya haya inversiones suecas y también que compren productos michoacanos para Europa. Casa Michoacán Dupey, allá en Nepperville, en Illinois. Las Catrinas siempre serán un ícono de nuestra celebración del Día de Muertos. Y Chicago pues también ya fue invadido por las calaveritas, ahí las vemos, de la comunidad hispana y principalmente michoacana en Chicago. En más información, como cada año, el gobernador Toño Istragua visitó el Panteón Municipal San Carlos para supervisar que todos los servicios de dicho cementerio funcionaran de manera óptima estos días, en el que más de 15.000 personas acudieron a visitar a sus difuntos en un solo día. Esto en Sintácuaro, la heroica Sintácuaro. Bien, vamos con más información. Los programas de Sendevi en Michoacán siguen. Programas de bienestar a más de 16 mujeres, infancia, con cáncer y personas con discapacidad. La titular de la Secretaría del Bienestar, Andrea Janet Cerna, reafirmó su respaldo a la reciente reforma aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado que establece el bienestar social como un derecho fundamental para todas las personas. Esta reforma, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, no solo proporciona una base legal sólida para la implementación de políticas sociales, sino que también garantiza la continuidad en programas estatales que ya benefician a 2.786 mujeres y familias cuidadoras de niñas y niños oncológicos, así como a 13.493 personas con discapacidad, acumulando cerca de 278.000 apoyos económicos entregados. Bueno, pues felicidades para estos programas de apoyo a la salud. Bien, de Morelia nos mandan esto, porque allá pues cada día nos ven más, se perdió esta mascotita en Morelia, se llama Nubecita, ahí está el teléfono, recompensa, hay una recompensa económica si usted la encontró, y ahí está el teléfono para que llame y si dio con su paradero, pues usted puede obtener una recompensa monetaria. Ahí está el teléfono, 186-118-1170. En más información que tenemos para ustedes, desde el oriente del estado de Michoacán, pues, qué ambientazo este fin de semana en Ciudad Hidalgo, allí en el foro, donde pues vino Teo, vino, ¿cómo se llama? Alejandra Guzmán, qué profesional esta mujer, eh, muy profesional, Alejandra Guzmán. Y un día antes, ¿quién estuvo el viernes? No recuerdo quién, también lleno. ¿La banda del recodo? La banda del recodo el viernes, Alejandra Guzmán, sábado, Teo González, ayer, domingo. Y ya el fin de semana, ¿está preparándose quién? ¿Banda qué es? Ahorita lo vemos. Casa Michoacán, les decíamos, tenemos aquí algunas, este, imágenes. No es Pascuaro, es Chicago. Es la zona de Illinois, del estado de Illinois. Muy agradecidos con los cargueros de Cuanajo, del nuevo año Purépecha, que invitaron a toda la comunidad hispana en Chicago, a la tradición de Lleva Caballito, como parte de la celebración de la tradición del Día de Muertos, construyendo comunidad en Chicago y Illinois. Casa Michoacán, Dupeche, pues no se quedó atrás, también. Ahí ya empieza a hacer frellecito, ¿no? A poner ahí sus, este, ¿cómo se llama? Los altares en Chicago. ¿Qué más tenemos? Pues sigue la Feria de Todos Santos toda esta semana, si es que vayan con su familia, habrá presentación de artistas regionales y locales, para que usted esté bien, se divierta sanamente. El gobernador nombra a una nueva funcionaria, Gabriela Cepeda Villaseñor, como directora general del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. Bueno, hay nuevos nombramientos en el gobierno del estado. Por nuestra parte es todo, allá los controles. Ah, no, pero tenemos una sorpresa. El día de ayer en Ciudad de Algo se inaugura una nueva sucursal de mercantil, ¿cómo se llama la empresa? La empresa central eléctrica aquí en la calle 5 de mayo, entre la iglesia de San José, más cerca de usted, y la presidencia municipal y el jardín, va a encontrar esta tienda de artículos eléctricos, electrónicos, alumbrado en los rangos de industrial, de doméstica y comercial. Ya está cerca de usted, aquí en pleno centro de Ciudad de Hidalgo, desde cámaras de vigilancia, hasta motores industriales, todos los accesorios para sus baños, en sus hogares, alumbrado público, alumbrado doméstico, alumbrado industrial, en fin, una gran cantidad de accesorios, los nuevos contactos para la pared, que ya traen también el contacto para USB, integrado, usted mismo lo puede cambiar, baja el switch y hace sus cambios, y ahí ya tiene contactos de USB, para no traer el adaptador, o se le pierda, ¿no? alumbrado, les deseamos de las, estas lámparas de vigilancia, unas muy sencillas, otras más sofisticadas, trae su memoria, ya dependiendo de la memoria que usted compre, de 30 y 31, ¿cuántos gigas? 32, 64, de 128, obviamente entre más memoria, puede usted tener grabado ahí hasta 15 días o un mes, y revisarla cuando usted estime necesario, y son muy económicas, hay desde 400 pesos, cámaras de vigilancia, o menos, y obviamente según la calidad de lente que quiera, en fin, hay para todas las necesidades, equipo de industrial, para cerraderos, para talleres de madera, en fin, ahí nos encontraremos mercantil eléctrica, aquí en el centro de Ciudad Hidalgo, calle 5 de Mayo, entre la iglesia de San José, y el jardín principal, casi frente a TV Monarca, felicidades a estos empresarios, y todo un éxito, todo un éxito, la presencia, de Ex Libris, este, programa, que tiene, yo creo que desde que se fundó, la radiodifusora, de la Universidad Michoacana, fundada por precisamente, uno de sus fundadores, Humberto Urquiza Marín, quien siempre tiene bien, de invitar, este programa, cuando menos, una o dos veces al año, donde, se, entrevista, personalidades, del arte, de la cultura, por qué no, también de la política, del gobierno, ahí vemos el momento, en que están, entrevistando, Vicky García, quien es, como ustedes saben, escritora, originaria de Ciudad Hidalgo, don Alfredo Álvarez, estuvo presente, director del museo, así como, artistas plásticas, principalmente, pintura, muralistas, escritores, que fueron, entrevistados, por Ex Libris, así es que, un saludo, muy afectuoso, para ellos, y también, un saludo, muy afectuoso, para Humberto Urquiza, quien trajo, nuevamente, este programa, hasta Ciudad Hidalgo, gracias, bien, Ex Libris, fue, es en, 104.3, de FM, de Radio Nicolaita, un programa, de los libros, la expresión artística, y la opinión pública, desde 1978, nada más, ustedes creen, más de 50 años, bueno, y una recomendación, que nos hacen, para que usted, debido a la inseguridad, que vivimos, en el país, la llorona, informa, que ahora, saldrá de día, porque de noche, le da miedo, fíjense, hasta donde, ha llegado la violencia, que la llorona, ya no saldrá de noche, son, es sintomático, esto en el país, no, y algo, para que, se nos quede, en nuestras mentes, nada, traes, nada, te llevas, procura, andar por la vida, con humildad, por esa parte, es todo, allá en los controles, técnicos, está, Cristina, Espino, y, Víctor, Navarrete, Cristian López, que tengan, un feliz, inicio de semana, y la feria, de Ciudad de Hidalgo, continúa, continúa, la corrida, de toros, que fue, suspendida, por la intensa, lluvia, del día primero, se llevó a cabo, en un gran ambiente, el día, sábado, a las 12 del día, así es que, cumplido, cumplido, se cumplió, con la, los fanáticos, del, de la tauromaquia, nos vemos, esta noche, nuestro informativo nocturno, y que tengan, un feliz inicio, de semana. nocturno, 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 de la tauromaquia, nocturno, si nocturno, y de la tauromaquia, el tratamiento, de la tauromaquia, lo que, Gracias por ver el video.